Bueno señores, para que vean que esto es en serio, esta camioneta se entró aquí por la vía del rancho Panorama, se metió acá al puente, a la fuerza señores, buscaron la muerte, lamentablemente salieron corriendo y con la camioneta tirada aquí, esto fue lo que se hizo con una camioneta que vale más de 100 millones de pesos, se emplea como que quedaron 100 millones de pesos por querer meterse en Alapraa, eso sucedió entre 1 a 2 de la mañana, para que la gente de aquí de Tuluá vea que esto es en serio, que no es un juego, que respeten el paro nacional, a los señores autoridades, los policías, del ejército, que no nos tienten a pelear contra ellos, porque estamos haciendo un paro respetado, como tiene que ser, si ustedes nos atacan, nosotros los atacamos, muchas gracias, perritas, chandas.